Presidenta Lendacarí, lo primero que quiero decirle a Lendacarí es que nos parece muy oportuno que en lugar de en el patio de Lendacaricha, como ya hizo, minusvalorando este Parlamento, sea en sede parlamentaria, que es donde corresponde, donde usted y su Gobierno presente el programa y los planes que piensan desarrollar y que piensan ser su guía de actuación en esta legislatura. Nos parece muy oportuno que, visto cómo están transcurriendo los primeros meses de legislatura, el que usted nos vaya concretando cuál va a ser ese programa de Gobierno, un programa que usted aseguró tener, alardearon de ello permanentemente, pero que hasta el presente ha brillado por su ausencia y eso ha visualizado un Gobierno con una falta de iniciativa y de rumbo manifiesta. Una falta de rumbo que ha tenido su expresión más clara la semana pasada, cuando renunciaron a debatir su proyecto de presupuestos que retiraron al carecer de respaldo necesario, la manifestación más clara de su fracaso. Más de una vez ha dejado constancia de que su Gobierno estaba más preocupado por aparentar acción e ideas que por buscar los acuerdos imprescindibles para sacarlas adelante. Y es evidente que, con la situación actual, con los enormes problemas a los que tenemos que enfrentarnos como país, gobernar en minoría, como ustedes decidieron, es una opción legítima, pero absolutamente inapropiada. Si estamos en una situación de emergencia nacional, como usted se encargó de repetir una y otra vez, lo que este país necesita es el Gobierno más fuerte, el más capaz, y no el Gobierno más débil que es el que tenemos en estos momentos. Y esto lo que ha llevado es a que el Gobierno en estos meses haya perdido el tiempo. Ha perdido el tiempo cuando los ciudadanos y las ciudadanas nos reclaman medidas inmediatas para solucionar los problemas más acuciantes que tenemos. Por eso, señor Lendacari, creo que le ha llegado la hora de optar o seguir siendo víctima de su propia estrategia de partido o empezar a gobernar tal y como necesita este país. Y eso exige posiciones claras y rectificaciones. Usted ya ha podido comprobar, tras el trámite de sus presupuestos, que la vía de los recortes sociales y que renunciar al impulso de la economía y del empleo no tienen viabilidad alguna en esta Cámara. Y tiene que saber que en ese camino no nos va a encontrar nunca a los socialistas. Ni tampoco nos encontrará en posturas que inviten a la resignación, a la desesperanza de la gente o a la parálisis del país. A los representantes políticos no se nos elige para que nos limitemos a decir a los ciudadanos y a las ciudadanas así es como están las cosas. Esto es lo que hay, que es lo único que han hecho ustedes hasta ahora. Nos eligen para decir hay que cambiar las cosas y vamos a cambiar las cosas. Nos eligen para decir esto es lo que puede haber, para decirles que hay alternativas para salir de la crisis sin sacrificar los derechos sociales ni poner obstáculos al crecimiento. Por eso es importante que hablemos hoy aquí de su programa. Y más allá de que no nos ha gustado nada su actitud de pasar hasta hoy por alto esta Cámara, más allá de considerar que solo la presión le ha empujado a rendir cuentas ante los representantes de los ciudadanos y ciudadanas vascas, queremos quedarnos con que esta comparecencia nos permite hablar de lo que consideramos esencial. Y lamento decirle que lo que usted ha llamado programa de gobierno nos ha parecido un cúmulo de generalidades, de falta de concrecciones, de falta de plazos, de acciones inmediatas, si es que ya sabemos que hay que impulsar la economía, que hay que ayudar a los emprendedores, que hay que ayudar a los autónomos, que hay que buscar la internacionalización, mejorar la competitividad. No, eso seguro que está en los programas electorales de todos los grupos de esta Cámara. Ahora, usted tiene la obligación de decir cómo, que es el Gobierno. ¿Cómo? ¿En qué tiempo? ¿Con qué medidas concretas? ¿Con qué recursos? Eso es lo que define de verdad un programa de gobierno, porque el tiempo del catálogo de buenas intenciones ya ha pasado. Es tiempo de transformarlas en acciones concretas y en acuerdos para sacar a este país adelante, como los que los socialistas hemos propuesto una y otra vez desde el comienzo de esta legislatura. Lo contrario, lo que ha hecho hoy aquí esas generalidades, esa falta de contenido, solo nos arroja un titular surrealista. El Gobierno, en su presentación del programa, certifica que no tiene programa. No ha habido más hoy aquí. Bien, repito, los socialistas desde el inicio de la legislatura estamos proponiendo acuerdos de país, empezando por uno que es radicalmente urgente, un plan inmediato, un plan de choque, de choque, que frene primero la sangría de despidos y que consiga, en lo seguido, empezar a crear empleo. Y para eso hay que adoptar iniciativas, debatirlas. Pero no solo, le diré, no solo, con los grupos políticos, con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios. Hay que buscar acuerdos en este país y hay que buscar el soporte político necesario y dotarlo del apoyo económico público suficiente. Eso es lo que necesitamos. Hay que buscar fórmulas por las que cesen los seres de empresas en dificultades, que se busquen salidas para que una empresa viable encuentre el crédito inmediato con el que recuperar su actividad y conservar el empleo. Hay que dar sustento a las nuevas iniciativas con perspectivas, a las que generan conocimiento, a las innovadoras, porque serán el empleo en el futuro inmediato. Hay que apostar por la formación de los desempleados y activos como principal herramienta para adaptarse a las nuevas necesidades productivas. Todo esto y mucho más debe formar parte de un plan de choque, pero con plazos, con objetivos medibles, con acuerdos que lo hagan posible y con recursos. Con recursos, porque me parece muy bien lo que he oído aquí esta mañana de ayudar a los emprendedores. Pero le recuerdo que sus presupuestos, los que retiró la semana pasada, precisamente en todo esto de lo que he hablado esta mañana, en políticas de empleo, en políticas de I más de investigación, en infraestructuras, recortaban todas esas partidas, todas, más de un 50%. Por lo tanto, no se comparece en nada lo que usted ha dicho aquí en esta mañana con su acción política que pretendía llevar a la práctica con los presupuestos que tuvo que retirar la semana pasada. Los socialistas creemos, además, que hay que blindar los servicios públicos y las prestaciones sociales, que se debe de cerrar un compromiso expreso para que estos servicios queden a salvo de la crisis. La sanidad, la educación gratuita y universal y de calidad son la garantía de la igualdad y de la cohesión social. La protección social es el colchón para el que ve limitadas sus posibilidades, es la red de solidaridad que tejemos para impedir, para evitar que nadie se quede abandonado a su suerte en este país. Y, por lo tanto, preservarlos hoy y hacer las reformas necesarias para que sean sostenibles mañana es lo que conseguirá garantizar los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y, además, es dejar una herencia de solidaridad y de justicia social que, cuando se salga de esta crisis, permitirá que se haga desde la igualdad de oportunidades y no a costa de la ruptura de la cohesión social, donde unos estén muy bien y otros ni siquiera estén. Para ello, usted lo ha dicho, hay que mantener el empleo público. Ya, pero yo le digo que hoy cinco mil o más de cinco mil empleados públicos ven en riesgo su trabajo por la modificación de la jornada laboral que el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha y que ha sido entusiastamente apoyada por su Gobierno. Es decir, no vale decir aquí una cosa y luego los consejos de Gobierno empezar a trabajar para hacer la contraria, mantener el empleo público. El empleo público son médicos y enfermeros y profesores y profesoras y asistentes sociales. Son personas que trabajan atendiendo los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y que, a su vez, con su trabajo perciben salarios, pagan impuestos, consumen. Bueno, en ese bucle es el en el que nos queremos meter los socialistas, no en el que acaba con los servicios públicos y con el empleo público, no en el que acaba con menos derechos y más desempleo. Queremos el del fomento de los derechos sociales a través del sistema público en los que trabajan los profesionales que contribuyen a que esos derechos sean posibles. Y para eso hace falta que nos conjuremos en esta Cámara, que nos neguemos a aceptar la tesis de que el sistema no es sostenible, que no queda otra más que recortarlo. No, no, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que blindarlo. Estamos dispuestos a hablar de qué servicios públicos, qué prestaciones son intocables. ¿Dónde están de verdad las líneas rojas en medio de la crisis? ¿Y cuál es? Por no ser imprescindibles, por no ser urgentes, podemos dejar en stand-by hasta que lleguen tiempos mejores. Estamos dispuestos, porque en eso no nos va solo nuestro futuro, sino también el de nuestros hijos. ¿Qué herencia dejamos? Además, los socialistas proponemos una revisión profunda del entramado institucional sin perder tiempo, sin complejos, sin tabús. Ya existe el mandato parlamentario para hacerlo y tenemos que poner en marcha sin dilación la ponencia que acordamos. La pasada legislatura hicimos parte del recorrido. Se creó una comisión para analizar las duplicidades e ineficiencias en este país. Ya contamos con la opinión de los expertos de todos los niveles, de todos los colores ideológicos. Bueno, pues saquemos, empecemos a sacar ya conclusiones y pongámonos a trabajar en un plan que permita clarificar el panorama, revisar nuestras actuaciones, emprender todas las acciones que hagan que los ciudadanos y ciudadanas sientan que las instituciones les resuelven sus problemas y que cada euro que dejan en nuestras manos resulta absolutamente eficiente. Y para ello habrá que revisar todas las leyes que haya que revisar. Las leyes deben estar al servicio de la ciudadanía y adaptarse a las necesidades de esta, no al revés. Y si nuestra arquitectura institucional se creó hace más de treinta años en base a criterios políticos y en ocasiones partidarios, revisémosla ahora en base a criterios sociales, a criterios de eficiencia para tener un país moderno como el que reclama y necesita la sociedad vasca. Y, por último, como actuación inmediata y paralela, los socialistas consideramos absolutamente imprescindible una reforma integral de nuestra fiscalidad. Es imprescindible que el sistema mejore la progresividad y sea más justo, que acabe con trampas y trucos que permitan el fraude y la ilusión. Es imprescindible que la reforma sea global en vez de seguir buscando apaños cada año para cuadrar parcialmente las cuentas. Es imprescindible que parta de un acuerdo amplio, del acompañamiento de todas las instituciones. La actual legislación permite que esta Cámara sea donde se sustenten esos acuerdos, que esta Cámara sea la que fije los criterios sobre los que desarrollar las correspondientes normas. Y este acuerdo de fiscalidad urge, urge porque es el que da soporte, es el que va a permitir contar con los recursos necesarios para desarrollar todas las demás políticas en favor del empleo, las del blindaje de los servicios públicos, mientras que el acuerdo del entramado institucional nos va a permitir ganar en eficiencia a la hora de utilizar esos recursos. Bueno, los socialistas pensamos que estas tienen que ser las bases sobre las que construir este país, sobre las que sustentar los acuerdos de ciudadanía que necesita Euskadi. Y esos acuerdos están en nuestras manos, forman parte de nuestras competencias. Este es el autogobierno. Y no perdernos en abstracciones vacías de contenido sobre nuevos estatus políticos, sobre la nación vasca en Europa. No, no, el ejercicio del autogobierno hoy, el que nos demanda hoy la ciudadanía vasca es utilizar todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos para hacer posible los objetivos de progreso, de bienestar general, para salir de la crisis. Y ahí debemos devolcar nuestros esfuerzos. En Nacari, el Gobierno ha perdido cinco meses. Pero puede volver a coger el pulso de la legislatura. Y para ello tiene que ser consciente de la realidad y de su realidad. La realidad es que, en este tiempo, el Gobierno ha traído a esta Cámara cero planes, dos leyes. Una ley fue la del adelanto de las pagas extras de los funcionarios, la otra fuera de los presupuestos y la retiró. Sin embargo, la oposición en general y los socialistas en particular, estamos siendo mucho más dinámicos, estamos trayendo muchas más iniciativas, muchas más ideas, muchas más propuestas de las que hasta ahora ha planteado el Gobierno. Y eso es algo, en Nacari, sobre lo que tendrían que reflexionar seriamente, porque nos habla de su falta de liderazgo, de la falta de iniciativa de este Gobierno. Y esto es preocupante para este país. Es muy preocupante para los 160.000 parados, para los cientos de desahuciados, para las decenas de miles de personas que deberán hacer frente al copago farmacéutico, para los estudiantes que ven limitado su acceso ahora al trilingüismo, a los profesores de refuerzo, para los investigadores que ven en peligro sus proyectos de investigación y de vida. Es hora de que el Gobierno se ponga a ello, que busquen que sus proyectos no solo sean concretos, no solo marquen las acciones necesarias, sino busquen el respaldo que necesitan para sacarlos adelante y que no que añadan más frustración a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. Repito, los socialistas estamos dispuestos a acordar, a hablar con este Gobierno, pero no en beneficio del Gobierno, sino en beneficio de la sociedad vasca. ¿Qué recascó? Sí, señora presidenta. Empezaré por contestar algo al representante del Partido Nacionalista Vasco, al señor Eguíbar, que ha dedicado su intervención no a defender el programa de Gobierno, al que apoyan, sino a criticar a los grupos de la oposición, especialmente al Partido Socialista, lo que es ni más ni menos que la constatación de un nuevo fracaso, del fracaso del programa que no ha merecido ni siquiera el respaldo del grupo que apoya al Gobierno. Y usted ha empezado, como no podía ser de otra manera, por eso que nos decían en la legislatura anterior. Claro, se quejan de que este Gobierno tiene programa cuando el suyo no lo tenía. Mire, nosotros ya dijimos, por activa y por pasiva, que el programa de Gobierno lo conforma. En primer lugar, el programa electoral con el que firmas el compromiso con los ciudadanos. Después, el programa con el que acuerdas con otros grupos para tener una mayoría suficiente para gobernar en este país. Después, el programa con el que te presentas ante este Parlamento en el debate de investidura, que es el compromiso con los representantes de la ciudadanía. Y después, con el calendario legislativo. Claro, ustedes parece que no quieren cumplir el programa con el que se presentaron en las elecciones ante la ciudadanía, que no quieren cumplir el programa que desgranó aquí el Endacari, en el Pleno de Investidura, que es el compromiso con este Parlamento, y que, por lo tanto, presentan otro. Y mejor que no lo hubieran presentado, porque es bastante más genérico, más vago que estos dos anteriores. Esto de que es el programa más concreto de la historia de este Parlamento, pues, ¿cómo serían los otros? Pero esto ha sido una marcha hacia atrás. Eso ha sido un viaje hacia atrás. Segundo, ha querido hacer aquí, en esta tribuna, el debate de presupuestos que el Gobierno no le dejó hacer. Porque usted dijo que había sido un fracaso y que le hubiera gustado venir aquí a debatir los presupuestos. Y resulta que es que esos presupuestos… Usted se elabora la teoría de la conspiración. Pero esos presupuestos tuvieron cuatro enmiendas de totalidad, una por cada grupo de esta Cámara. ¿Y usted se cree que alguien puede pensar que el grupo de Bildu se puso de acuerdo con el grupo del Partido Popular para la teoría de la confabulación y cargarse al Gobierno? No, no, mire, los presupuestos tuvieron cinco enmiendas a la totalidad, una por cada grupo y la suya. La suya, que dijo que esto era un fracaso, no traer aquí los presupuestos y su Gobierno retiró sus propios presupuestos. Cinco enmiendas de totalidad. Por lo tanto, lejos de la teoría de la confabulación. Y dejen de faltar a la verdad. Cuando el Gobierno anterior acudió al Consejo Vasco de Finanzas sabiendo que no iba a gobernar, fue con una previsión de ingresos ochocientos millones superior para que este nuevo Gobierno tuviera más capacidad para hacer políticas y menos obligación de recortar absolutamente nada. Fueron otros representantes los que impidieron ese cálculo y por responsabilidad este Gobierno anterior se abstuvo. Y por eso nuestra enmienda era sobre los ingresos. Porque ¿qué pretendían? ¿Que nos resignáramos al reparto de los recortes? ¿Que nos rindiéramos, como se rindió el Gobierno al presentar estos presupuestos? ¿Sin pelear por tener más ingresos para impulsar a la economía y al empleo en este país? Claro, porque esos presupuestos venían con un recorte del 59% en políticas de empleo y del 63% en la estrategia de competitividad y del 67% en las de innovación. Pero luego ¿qué nos cuentan? Para esos recortes no iban a contar ni contarán nunca con el Partido Socialista. Además hablamos de ingresos con una cosa que no quisieron asumir, pero que luego el propio Lendacari citó a la hora de retirarlo, es decir, como había posibilidad de flexibilizar el déficit y tener más recursos, ¿en qué quedamos? ¿Se podía o no se podía hablar de más ingresos para hacer políticas diferentes? Lendacari, tengo que empezar por decirle que en la forma su intervención hoy aquí es una trampa y un fraude. ¿Cómo es eso de que nos posicionemos los grupos de esta Cámara sobre algo que nos va a contar después? ¿Esto qué debate parlamentario es? ¿Qué respeto a los grupos con los que quiere acordar es esta forma de utilizar los tiempos? ¿Qué es eso de no dejarnos posibilidad de posicionarnos de verdad sobre lo que ha venido a proponer hoy aquí? Esto es trampa y esto es fraude parlamentario, por lo menos en las formas. Y así lo tengo que reconocer sintiéndolo mucho, sintiéndolo mucho. Usted luego también ha dicho que hemos hecho el debate de presupuestos, pero es que los presupuestos forman parte de la acción del Gobierno y no de la iniciativa del Gobierno, de la obligación del Gobierno. Porque es obligación del Gobierno presentar unos presupuestos en esta Cámara donde aparezcan los impactos de sus políticas públicas. Es su obligación, no su iniciativa política. Es muy distinto. Y cuando le decimos, le hablamos de la inacción de su Gobierno, nos dice que no, está inactivo porque está reflexionando. Bueno, al Gobierno se viene llorado y reflexionado. Se viene para gobernar, se viene para actuar. Y usted nos pone como ejemplo algunas cosas. Claro, dice que ha habido 625 pymes que se han interesado por su programa. Díganos cuál es el resultado de ese interés. Eso de verdad forma parte de la acción del Gobierno. Y dice un plan de choque por el empleo que se ha remitido a ocho instituciones y solo ha contestado una. No será para reflexionar por qué solo ha contestado una. O es que también los agentes sociales tienen culpa de que no se valore suficientemente su plan de Gobierno, que era, por cierto, una especie de recorta y pega de partidas que ya había para aparentar un plan. Reflexionemos sobre este tipo de cosas. Y además, dice, dudo que otros puedan presentar un programa tan concreto como el que ha presentado el Gobierno. Es que otra vez se equivoca. Otra vez se equivoca. Es el Gobierno el que gobierna y su obligación la suya y no es transferible a otros. Es la de presentar los planes y las actuaciones. Es la de buscar los acuerdos para llevarlos adelante. Por eso, cuando uno fracasa, no vale con decir el fracaso es colectivo. No, no. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad en todo esto que está pasando. Miren, en la calle, usted tiene todas las cartas sobre la mesa. Por cierto, las del Grupo Socialista, que dice que no conoce y que no concretamos, desde noviembre, cuando acreditamos este grupo, presentamos lo mismo que estamos defendiendo hoy. Tiene todas las cartas sobre la mesa y su obligación es tomar la iniciativa. No buscas parches para salvar una media puntual u otra, sino buscar pactos globales sobre el país, sobre la sociedad vasca, sobre qué Euskadi queremos, sobre qué modelo social, con qué estado del bienestar, con qué servicios, con qué modelo económico, cómo son nuestras instituciones, a qué se dedican y cómo lo hacemos, con qué recursos. Todas estas cuestiones no son cabos sueltos, que se pueden tratar aisladamente. Forman parte del tejido con el que definimos este país. Por eso, si quiere hablar, hablemos en serio. Enfréntese a todo. Empleese a fondo en todo. No haga de secretario de actas, de lo que decimos los demás, ni de notario de las dificultades del país, gobierne, ejerza su papel. Estamos dispuestos a hablar de lo que está en juego, pero hacerlo en serio. Y en serio quiere decir que hablamos de todo. Y de todo a la vez. No para buscar acuerdos puntuales para alguna cosita. No, no. De todo porque estamos hablando del país. Si hablamos de fiscalidad, es porque redistribuimos riqueza y repartimos cargas, pero porque tenemos recursos. Y queremos hablar también de cómo destinamos los recursos en los servicios públicos, en las políticas de empleo, en las políticas de impulso a la economía. Todo está ligado. Queremos hablar de Euskadi y, sobre todo, de las personas, nosotros también, de las personas y qué necesitan. Tome la iniciativa. Conocen, como digo, nuestras posiciones y decida. Su consejero hoy, de Empleo y Asuntos Sociales, ha dicho que la solución pasa por un acuerdo con el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Es incompatible. El Partido Popular es el abanderado del recorte y de la privatización en toda España, del retroceso de los derechos y del desmantelamiento de los servicios públicos. Tiene que optar porque ahí nosotros no vamos a estar nunca. Nunca.